Bueno si, se que tu planeas ir Por la autopista, del oeste hasta subir Se menea, el chijado hasta ahí Andarás bien, por las escencias Vas por San Luis, down to Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo la luz, hasta México No olvides Pomona, grande zona trompe San Bernardino En este viaje, más también podrás hacer Andarás bien, por las sesenta y seis Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo la luz, hasta México No olvides Pomona, grande zona trompe Salta el camino Hey, tú solo querías ver Andarás bien, por las sesenta y seis Andarás bien, por las sesenta y seis ¡Muy bien!